Bien, nos encontramos aquí, acompañado de un personaje muy importante en nuestro país, sobre todo en el mundo académico, y peruano que vive y radica en los Estados Unidos de América, específicamente en el estado de Utah, en Taclay City. Él es asesor académico de la Universidad Brigham Young, de la Brigham Young University, y es un estudioso de la política y la realidad, no solamente del país, sino regional, de Latinoamérica, y por no decir también del continente. Y vamos a tener el placer de conversar con Alberto Puertas, y agradecerles el tiempo que él nos concede en su visita acá a Lima, Perú, hace pocas horas que ha pisado el suelo peruano. Alberto, un gusto tenerte conmigo aquí a través de Prensa Perú. Muchas gracias por esta invitación a conversar, a dialogar sobre todo. Gracias a ti, Fernando. Es un placer pasar estos espacios de tiempo contigo y poder tener una narrativa nosotros juntos, y especialmente como peruanos, ¿verdad? Y felicitar a la nación entera, ya que este mes es nuestro mes de independencia, y mi saludo a cada familia peruana. Y Julio es un mes de independencia de varias naciones, de Argentina, Estados Unidos, Perú, ¿no? Es verdad. Perú, ¿no? Y, este... Alberto, regresas a Perú después de una temporada, por cierto, de tus actividades que realizas allá, académicas, en la Brigant Young University, en Estados Unidos, en Utah, en Lagos Salao. ¿Cómo encuentras el país? Yo encuentro al país en una encrucijada política, creo que no es un secreto para nadie, en este... en una... en momentos de definiciones ideológicas, también encuentro al país en confrontaciones, ¿verdad? que muchas veces hacen daño, pero también encuentro lo que el peruano siempre tiene, una resiliencia, una... una esperanza de poder mejorar las cosas. Creo que eso es milenario de nosotros los peruanos, pero sí, encuentro al país en una encrucijada, este... difícil, ¿verdad? En estos momentos. Ahora, la situación regional también, por cierto, pasa por un lado quizás económico, ¿verdad? Por supuesto. Que es, este... un fenómeno global, mundial, ahora en... digamos, este... quizás no enteramente decir post-pandemia, pero estamos saliendo de esta pandemia que ha golpeado mucho al mundo, ¿verdad? No, tienes mucha razón, este... Fernando, este... somos parte de un mundo global, ¿verdad? No, no estamos aislados de lo que ocurre, tú lo has dicho correctamente, hay conflictos mundiales, hay una... una guerra devastadora que afecta a todos los países en el mundo, en el caso de Rusia y Ucrania, este... estamos saliendo y volviendo y saliendo de una pandemia de proporciones bíblicas, ¿verdad? Que ha afectado no solamente a nuestro país, pero a todo el mundo, pero ha afectado grandemente a nuestro país, tienes totalmente la razón. Ahora, ¿qué escenario ves tú dentro de lo que significa el criterio, pues, de democracia, el país y que... la conclusión a la que deben arribar tanto los poderes ejecutivos, legislativos en este país? Porque este tipo de situación política también lo están viviendo muchos países, y la región está escogiendo opciones de gobierno. ¿Esto hasta qué es cierto... hasta qué punto se justifica, por ejemplo, o en todo caso no, Alberto? ¿Cómo lo interpretas tú? Mira, Fernando, yo... usualmente, te lo digo de corazón, no soy un... este... un aférrimo creedor de las confrontaciones. Yo soy, este... conciliador. el tipo de la persona que piensa que debemos conciliar, que debemos, este... debemos entendernos mutuamente y no, este... arrojarnos piedras, ¿verdad? Sin embargo, también soy un... un creedor ferviente de la libertad, de la libre expresión, de la democracia, del derecho que tenemos de vivir y crear a nuestros hijos en espacios de... de... de esperanza, de... de... de poder soñar, este... sus logros, ya sean académicos, ya sean de... empresa, de lo que sea, pero que puedan vivir en... en un ambiente donde... ellos puedan sentirse seguros y libres. Y... y lamentablemente, en este momento, esos desafíos están... en una manera grande en el Perú. Pero no solamente en el Perú. Tienes tú la razón, es... creo que es la región que también está enfrentando estos desafíos que... que pasan en las naciones, ¿verdad? y... como peruano me da tristeza, por supuesto. Fíjate que te estaba ahorita escuchando y bueno... ya te lo he dicho también en una oportunidad en privado, pero... conocí a tu padre, que fue un... una hermosa persona, lo conocí cuando era un joven muchacho de colegio. Sí, sí. Y al élder... Teófilo Puerta, un magnífico ser humano para los jóvenes que lo conocimos en aquellos años y... comencé a recordar sus virtudes, ¿no? Y de alguna u otra manera la encarnas tú. La parte humanista una cosa que te caracteriza ¿qué... cómo lo ves tú el... el... el resurgimiento de un humanismo en... en un mundo materialista, digamos, un mundo más frío que cada... cada vez en... que se da? Yo pienso que... si estamos hablando del sufrimiento de un niño, ¿verdad? Supongamos la... el tráfico... infantil o la trata de personas o el tráfico laboral o la explotación de cualquier persona. El sufrimiento de una persona, de un peruano, debe ser y es el sufrimiento de todos los peruanos. Porque un niño que crece este... con... carencias, que crece con dolor, que crece con sufrimiento, tienes a un niño que va a estar resentido después, que va a golpear a la sociedad a veces de una manera injusta. Entonces, es en el bienestar de la sociedad, del bien común, de que nos preocupemos el uno por el otro. No podemos aislar el sufrimiento de una persona y decir eso pertenece a esa persona. En mi opinión, ¿verdad? Mi opinión personal, el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos, de toda una sociedad. Tarde o temprano la sociedad va a pagar un precio por el descuido que tenemos de las futuras generaciones o del que lo necesita. Esa es mi humilde opinión, mi querido Fernando. No sé si estoy respondiendo. Claro, por cierto que sí, Alberto. Ahora tú también aquí en tu visita a Perú, a Lima, has sostenido y vas a obtener una serie de reuniones con autoridades políticas del país y otro tipo también de autoridades que tienen que ver con los temas que tú tratas, efectivamente. ¿Tu agenda va a consistir en eso? ¿Qué otras cosas más nos tienes preparados? Bueno, estoy en conversaciones. Tú sabes que a mí me encanta la juventud, ese es mi rubro, digamos, estoy trabajando con el Colegio de Psicólogos, un grupo de una organización que tiene mucho interés en establecer en establecer fuertemente la orientación vocacional en el Perú. También, siempre estoy involucrado, como tú sabes, en proyectos de naturaleza humanitaria que bendice a las poblaciones en diferentes rubros, en diferentes áreas de la población. No solamente en el Perú, pero también en el mundo. Sí, claro. Alberto, agradecerte el tiempo porque queremos seguir conversando algunos temas. Sé que tienes una agenda recargada el día de hoy, pero no quería dejar pasar un tema muy importante que sin duda alguna tú puedes aportar mucho con nuestro país y es el tema de los conflictos sociales. ¿Cómo ves tú este tema? Perú tiene muchos conflictos sociales de minero, del sector de agricultura, universitario, social, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque respecto a este tema? Mira, los conflictos sociales no son monopolios de Perú, ¿verdad? La humanidad desde que empezó a existir siempre ha habido confrontación, siempre ha habido conflictos. Sin embargo, date cuenta también en cada momento histórico, no solamente en el Perú, alrededor del mundo siempre han salido hombres y mujeres valientes, mujeres y hombres de valores, de convicciones que han tomado la batuta y han traído consenso y han traído soluciones a los problemas enormes que nosotros vivimos. pero el cambio está reflejado en el espejo empieza con uno mismo. Si yo quiero ver el cambio en la sociedad, digamos, no quiero que los niños sufran, pues yo me preocupo por un niño. si yo no quiero ver que los ancianos estén sufriendo, pues me preocupo por un anciano. Si yo no quiero ver que las mujeres, las madres solteras en los cerros de Lima estén pasando hambre y me gusta que colaborar, pues que haga algo. El cambio empieza con uno mismo, individualmente. De ahí se transporta la sociedad, de ahí se extiende a toda una nación. Pero es muy fácil, ¿verdad, Fernando? Decir, esto tiene que cambiar y uno no cambia. Es decir, yo quiero que haya total transparencia. Sin embargo, yo cuando voy a hacer un papel, una diligencia, estoy dispuesto a romper esa transparencia y a facilitar el proceso de algo que no es bueno, que es corrupto. Entonces, yo diría, todo cambio inicia con uno mismo. Es como una gota de agua forma un océano, ¿verdad? Entonces, seamos esa gota de agua y una gota de agua positiva. Yo pienso que ahí está el principio del cambio, ¿verdad? El enseñar a nuestros hijos a no tirar un papel en la calle, a decir gracias, a decirle no al copiar un examen, al trabajar duro y parejo. Si lo hacemos como sociedad, yo pienso que tengo esperanza que vamos a dar resultados. El peruano es bueno en sí, el hombre peruano, la mujer peruana, somos gente buena, que muchas veces nos equivocamos, pero creo que muchos, todos en el mundo nos equivocamos, pero yo tengo mucha fe en el espíritu peruano y en esta gran nación, mi querido Fernando. Para culminar, Alberto, tú eres un hombre, un profesional dedicado al mundo académico en la Universidad de Bigan Young en Estados Unidos, ¿cuál es tu enfoque del mundo universitario aquí en Perú? Bueno, yo diría que estamos en el siglo, bueno, el año, digamos, 2022. Enseñemos a nuestros jóvenes no con metodologías del siglo XXI, ¿verdad? que estamos ya en una nueva época, que corramos con el tiempo, que no nos quedemos con esos esquemas antiguos de la enseñanza. Yo como instructor tengo que aprender a aprender, tengo que cambiar con los cambios. El cambio es la única constante hoy día en el mundo. Las ocupaciones de hoy día ya no van a estar mañana. Entonces, tenemos que vivir ese cambio. Ese cambio también está en los docentes. ¿verdad? En educar a las nuevas generaciones y también predicar lo que uno quiere que sea la nación con las nuevas generaciones, ¿verdad? Y inculcar principios y valores que van a ayudar a la nación. El futuro, sin lugar a duda, están con nuestros jóvenes y estos jóvenes peruanos y ya la competencia no es geográfica, ¿verdad? Los jóvenes peruanos no compiten en el mercado laboral con jóvenes peruanos. La competencia es con jóvenes en Rusia, en Brasil, en los Estados Unidos, en Alemania, la competencia es global en el mercado laboral. No lo vemos, pero eso sí. Entonces, tenemos que estar preparados y tenemos que educar bien a nuestra juventud y ellos, los jóvenes, tienen que autoeducarse, tienen que ser autodidactas también, tienen que ser proactivos. La información hoy día está en la yema de tus dedos con la tecnología, ¿verdad? Uno no necesita necesariamente ir a una universidad para obtener una educación, una preparación. Entonces, hay que ser proactivos con uno mismo. Mi mensaje es que tenga fe y que la luchen y que hay mucho que hacer en este país. Alberto, queremos agradecerte el tiempo que nos concede esa prensa peruana y si algo más quieres agregar, por favor, con todo gusto. Solamente decir a los peruanos que tengan unas felices fiestas patrias y mucha fe, mucha esperanza y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!